Última hora en TF Noticias. Golpe de Estado en Mauritania. El ejército toma el palacio presidencial y cierran la radio y la televisión. El ejército mauritaño ha preparado un golpe de Estado para deponer al actual gobierno, según informa la cadena de televisión Panarabe al Yasis. El jefe de la Guardia Presidencial de Mauritania, el general Mohamed Holt Adelkazí, que había sido destituido, ha tomado el palacio presidencial en Nuaxjot. Según las primeras informaciones de la Guardia Presidencial, ha secuestrado al presidente Sidi Mohamed Holt Jeikán Albalasí y ha cerrado todos los medios de comunicación locales. Albalasí destituyó del cargo tanto al general Adelkazí como al jefe del Estado Mayor del Ejército, quienes han sido sustituidos, respectivamente, por el coronel Mohamed Albed Ol Ismail y por el coronel Adderham Kohlbarg. Estas noticias nos llegan de última hora desde nuestro corresponsal de TF Noticias en Mauritania.